Hola amigos yo soy Jonathan Olivares y bienvenidos a un nuevo video Bien amigos como están pues nuevamente vamos a hacer este videito Ya teníamos rato de no hacer un video pero pues el trabajo nos ha absorbido Nos ha consumido nuestro tiempo Y para este video pues por aquí me acompaña Ángel Ángel donde estas? Por ahí esta Ángel Y por aquí anda Tania Vaya ese video pues se va a tratar que vamos a probar la tan famosa Pizza Takis de la Pizza Hut Vamos a ver que tal sabe porque la publicidad se ve bastante buena, bastante sabrosa se ve Pero vamos a ver si en realidad es así Así que nos hemos venido a ver si es buena A ver si trae todo así como se ve en la imagen Así que nos hemos venido a Pizza Hut que está en Plaza Florencia Por acá les voy a mostrar Miren por aquí está Pizza Hut Plaza Florencia Es una pizza bastante nueva acá en Sunsonate Es el restaurante Tiene un poco más de 6 meses quizás Un poco más de un año más o menos que la que la abrieron Un año No tiene mucho pero está bastante bonito Así que vamos a ver que tal nos va adentro Vamos a grabar ya cuando estemos en la mesa Porque pues no nos van a permitir Así que acompáñenos a este videito Bien entonces ya estamos acá adentro de la Pizza Hut Y por acá tenemos el menú Hay un menú específicamente solo para la Pizza Takis Porque la están promocionando bastante Miren por ahí está el menú Quiero ver Angel los va a mostrar Ah pues no hay variedad Mira Yo pensé que era solo la Pizza Calzón Por aquí está el menú Solamente de Takis Hay entradas con Takis también Mira Mira esas entradas Con el troque que es lo que hace Este creo yo que es el Takis Así picado digamos Chipsy Pop Y la Pizza Suprema Pero con Con Takis Con Con bolitas a la orilla de queso Bolitas de queso No hombre son Pops no sé qué se llama Pops de No Chipsy Pop Algo así bien No me acuerdo muy bien Ah Chipsy Pop Aquí dice Chipsy Pop se llama esta Que trae estas chibolitas de Queso a la orilla ¿Qué más trae? Ah por aquí hay más cosas todavía Ve Está el combo Como personal Con la Este Completo vale 5.45 Si lo querés con papas Vale 5.45 Si lo querés normal Con los palitroques Ajá Esa Ah vaya esa que decía yo Yo creía que solo en esta presentación Había Había esa pizza con Takis Pero Hay De todas las Formas habidas Y por haber Así que Ajá Trae las papas Y todo lo demás Ve por ahí están las papas Y digamos que ese sería ese Así que ya vamos a ver ahorita que pedimos Miren ángel por ahí anda ya jugando Ya se nos perdió Solo vino a ver que quería y se fue Como les decía pues esa Esa Sala digamos Estaba recién Un año aproximadamente que la inauguraron Y está bastante Bastante ordenado Bastante limpio Bastante bonito Vale miren por aquí tenemos ya las bebidas Yo me pedí un fresquito de horchata La horchata de acá bastante buena Bueno a lo personal si nos gusta bastante Ángel el té A Ángel le gusta bastante el té Porque igual yo le prohíbo que tome Mucha gaseosa Le va a hacer daño Entonces le pedimos un té de limón Y Tania A Tania agua le pedimos No a Tania se pidió un té de quera Té de Jamaica Ay por ahí viene la horta Ese es el toaster de quera Ah pero es que ese toaster es nuevo Bachelo Sí es nuevo Gracias Hace como Más o menos Més y medio quizás Un mes y medio que está Que está en el menú Sí Ok Y acá sería ¿Qué se haga algo más? No solamente Muchas gracias Gracias Vaya por aquí tengo una Melz Digo que llamaban Pizza Melz Algo así Pizza Melz Ah que dice Melz Y eso trae O sea Takis Ahí por fuera Y Takis por dentro Aquí están los takis Están como Bueno con todo y los saki Los meten al fuego Suelitroquis Y una salsa Salsa takis Y vos ángel 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 de escribirnos ahí Qué es tu orden Es de jamón Pero con takis Es una mini pizza Es un combo Hot Se llama Hot Combo takis Y trae su paletroquis Y también salsa Salsa takis Es esta man Así que por ahí está Vamos a probarla ahorita A ver qué tal A ver qué tan bueno Sabe a takis Sabe a takis La salsa takis Porque es de un takis Porque es de un takis Ajá Vale miren esta es la pizza Que yo me pedí Una pizza Es que se llama como pizza melt Viene rellena de takis Mira ahí Ajá Mira Este se viene rellena de takis Este es el mío Ese es el tuyo Así que bueno La vamos a probar Esto no lo he probado yo Pero en esta presentación De ninguna pizza he probado Y ahora vamos a probar Es de takis Vale Primero vamos a probarlo Dice Ángel Que esta Si sabe a takis El de broma Está ahí arriba Mmm Si sabe a takis No Tú me vas a dar Es la mía pizza Es mi pizza Esta Si sabe a takis Si se le siente bastante Si se le siente bastante a takis En cuanto a sabores también Dice Ah En cuanto a la prueba La prueba de fuego La prueba de fuego ¿Si sabe a takis? Sabe a takis Me gustó más mi pizza Que eso Mmm Yo no he probado la pizza de Ángel Pero Se ve que tiene bastante takis De hecho Ángel Quizás lo van a regañar Para que venga a limpiar la mesa A él Porque Ha dejado todo bien Y esa es la pizza de Ángel Pero la pasta de takis Así encima Esa es la pizza de Ángel ¿Por qué? Siente bien Segura Oye Yo veo esta Está rica pero Yo esa la siento como más ácida Como que tuviera el limón Tiene el nuevo ataque No 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 traje Yo la siento como que tiene el limón Esa Así que Bueno Las dos están ricas O sea En el final Si saben a takis Que es el objetivo Si saben a takis Y Están buenos Me pico mala tuya Ángel Rica Rica Me pico mala de Ángel Porque Si tiene más takis De eso tiene bastante takis Por eso rica más Así que Bueno Vamos a seguir comiendo Mucha otra horita Y Tania Se pidió este Que es un toaster mexicano Con ensalada de frutas Por lo general Cuando venimos a la pizza Comemos este Que se llama Dos de cuatro Que puedes coger Entre un toaster Con ensaladas Sopas Y todo lo demás Y pasta Pastas Así que Bueno Ella se pidió eso Y es lo que les decía Ángel Quizás lo van a regañar Que venga a limpiar él A él le va a tocar Venir a limpiar Porque Todo el takis Se le cae Así que bueno Vamos a seguir comiendo Amigos Hemos fracasado Aquí en el intento De comernos las takis Porque No pudimos No pudo Pero yo no Ángel no pudo Miren todo lo que hay Ya no aguanto el picante Como si el taki blue Se siente Si está bien picante Esta pizza La verdad Es que si trae Bastante takis Pero me acabé comiendo esto Todo eso es Puro takis Todo ese Esos pedacitos Que se ven ahí La pizza llena de takis La salsa Sabor a takis Pica Todo pica Y yo también No aguanté Me tocó sacarle los takis Porque esta traía La mía traía los takis enteros No así molidos O picados Como las de Ángel Me tocó sacarle los takis A la pizza Porque ya no aguantábamos El picante Pero a él le fue un poco Más bien que a mí Si pero porque la mía Traía los takis enteros Yo los pude sacar Y comérnoslas Así bien cabal A que picara menos En cambio Ángel no Besitó a la pizza Todita Todita la pizza Viene llena de takis ¿Y luego me comí Esto? Al final esto Me dio Y le di De la que yo estaba comiendo Para que él comiera algo Porque Ya no aguantó Y también me quitó Mi fresco de horchata Y me dejó el té de él Porque cuando vio el fresco Le gustó más el fresco Que el té Pero miren pues La verdad que No aguantamos señores Hoy me toca limpiar la mesa Ah sí Eso sí Le va a tocar limpiar la mesa Porque ha dejado Todo el takis Como Se lo estaba quitando A la pizza Para que picara menos Todo Fue mala idea Todo lo he hecho En la mesa Así que Ángel Ahorita Se va a encargar De limpiar la mesa Porque Todo sucio Dejó Bien señores En conclusión La pizza De takis Sí sabe a takis Májel Sí sabe a takis Pero picante Sí sabe a takis Bastante Sabe a takis Así que Si usted le encanta Y es amante De takis Esta es una buena opción Porque En verdad Sabe Sabe bastante Takis Y trae Muchos takis Así que Ángel Volvería a probarla Si llegamos al 100 likes Sí Si llegamos al 100 likes Esa es el que la prueba Toda que sí picaba bastante Estaba bien picante Solo Tania se salvó Porque ella no pidió nada De takis Pero Sí está bastante rica Señoras Así que Si usted le gusta El takis Recomendado Que venga a probar Esta pizza Me imagino yo Que cualquier pizza Del Salvador La pueda encontrar Para el amante De lo picante O el amante Del takis Es una buena opción Porque pica bastante La verdad Nosotros No aguantamos A mí se me gusta El takis Y el chile Pero Eso nadie lo soporta No soportamos El takis Nosotros soportamos Lo picante Así que Bien amigos Este ha sido el video De ese día Un poquito diferente Espero que les haya gustado Si te ha gustado Pues no olvides Regalarnos un like Suscríbete Y nos vemos En un próximo video Chao